El próximo capítulo de Dragon Ball Super vendrá con todo, debido a que veremos la increíble batalla que desatarán Goku y Toppo, el aspirante a Dios Destructor del Universo 11. Toppo se vería sorprendido contra el Super Saiyajin Blue con el Kaioken de Goku, cosa que despertaría sus ganas de tener un encuentro amistoso con el guerrero Saiyajin. Si bien, no tenemos mucha información de lo que pasará en el mismo, tal parece por los adelantos Goku mostrará su máximo poder nuevamente, quizás para presumir su poder así como lo hizo contra Bergamo. Pero lo mejor es analizar el adelanto paso a paso. El adelanto nos mostraría a Toppo y Goku luchando, siendo que vimos gran parte del tiempo a Goku en Super Saiyajin, y no es base, aunque puede que lo veamos solo para probar a Toppo. También podemos ver que Toppo, es cubierto por un aura rojiza, y utiliza mucho los ataques de Ki. Por otro lado, podemos ver que Bills parece aburrido con el combate, o quizás, se percató que Goku estaba a poco de perder, sin embargo es más creíble la primera. Por el lado del onceavo universo, se ve al Kaioshin, Bermud y su ángel, disfrutando bastante el combate, quizás porque Toppo se mostró superior a Goku. Casi al final, vemos que Toppo logró agarrar a Goku, para estrujarlo hasta cierto punto que el Saiyajin no podría liberarse, sin embargo, fue cuestión de tiempo para que lo veamos utilizando su máximo con el Super Saiyajin Blue, sorprendiendo a Toppo por tal poder que había liberado el Saiyajin. Pero bueno, hasta acá llegó este corto análisis del preview. No sabemos mucho de lo que pasará, salvo por lo visto en los adelantos. Ahora sí, yo me despido, adiós.